¡Bienvenidos a Más Deportes! Espero que la pasen muy rico. Tenemos muchas sorpresas como siempre para ustedes, para agradarnos a ustedes y estamos en el Tira Tira de la Escuela Guadalupe Flores. ...de esta intensa competencia en el programa El Musical. Ellos no se conocen, nunca se han visto. Podrían ser como tú o tener una historia como la tuya o la tuya. La vida corre, no puede parar. Nos falta tiempo de ponerse a pensar. Que hay otra forma de poderla vivir. Ya está. Y no te liberas. Si miras atrás y puedes empezar. De nuevo no hay más. Pero tratando de hacer lo mejor. Y viviéndote, solo así haremos todos un mundo mejor. Silvia Lomeli. Los especialistas del espectáculo en México y en el mundo. Completamente en vivo y en directo. Desde donde se genera la información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.